Tenemos tres estudiantes de la Universidad de Texas A&M Kingsville que vienen a una experiencia de study abroad en Puerto Rico, van a estar en la Católica por 23 días y van a estar haciendo diferentes actividades relacionadas a las ciencias. Ellas van a estar visitando diferentes compañías farmacéuticas, van a estar en Ceiba haciendo proyectos de investigación, van a hacer actividades de servicio en diferentes lugares, comunidades aquí en Puerto Rico, van a visitar ciencias marinas en Magueyes y diferentes actividades que les van a ayudar a ellas a poder expandir su conocimiento en términos de carreras que ellas puedan hacer en la ciencia, que cuando entran a la universidad piensan solamente en pocas carreras que ellas puedan hacer y aquí van a tener experiencia de muchas otras carreras que pueden hacer con un bachillerato en Biología o Ciencias Biomédicas que es lo que están haciendo la mayoría de ellas. Mis expectativas están completamente abiertas a lo que sea. Pienso aprender mucho sobre, no solamente la cultura, pero la forma de ser de la gente de nuestra edad, porque por ahí uno puede tener experiencias de gente, qué sé yo, mayor cuando uno piensa en la cultura puertorriqueña, pero qué sé yo, por ahí tener una experiencia más con nuestros compañeros sería algo que me parece muy importante para poder aprender a convivir y demás. What I expect from this trip is to kind of learn about the Puerto Rican culture. I know that it's different from where we live and from where our hometowns are at and we've been here and what I've seen is that it's so friendly, people are so friendly here and everything here is just so beautiful, especially the architecture. This is my first time in Puerto Rico and I'm so excited. Can't wait for the next three weeks. Texas and Puerto Rico. 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 Gracias por ver el video.